A todos los estudiantes, jóvenes servidores públicos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quienes han sentido el interés, la inquietud, el entusiasmo por la ética judicial y en particular por la ética judicial electoral. Que para mí no podemos hacer la disociación entre una y otra y tal vez ni siquiera de la ética judicial frente al contexto de lo que significa la palabra ética. Pero vayamos a los dos temas fundamentales de la materia que nos interesa que es la exhaustividad y la minuciosidad. ¿Por qué deben ser estos dos principios o un principio y una característica los que determinen la forma de trabajar del servidor público del Poder Judicial de la Federación? Minuciosidad. Revisar con todo cuidado todas las constancias de autos, todas las expresiones que podamos encontrar en las partes a través de los elementos que integran el expediente correspondiente. En tanto que, como sabemos, exhaustividad es ocuparse de todos los aspectos de la litis, en especial de la litis fundamental, de la litis de fondo o litis de mérito, con independencia de los aspectos que, sin ser el fondo de la controversia planteada, tienen una gran trascendencia. Veamos primero esto último. Muchas veces, en el ánimo de trabajar menos, en la ley del menor esfuerzo que he comentado en clase y en la actividad práctica en el tribunal, lo que debemos buscar es si sean satisfechos los requisitos de procedibilidad. ¿Cuántas veces al actor se le olvida firmar su demanda? Lo primero que debemos revisar en ese ejercicio de minuciosidad es si la demanda está firmada o el escrito de presentación en su caso. Si hay estos dos documentos y ninguno de los dos contiene firma, en donde tradicionalmente se debe firmar, continuando en ese análisis minucioso, veamos todas y cada una de las páginas que forman el escrito de demanda. Si en ninguna parte aparece la firma, es una demanda que debe ser desechada. El medio de impugnación es notoriamente improcedente y no tenemos que trabajar más. Pero si la firma está en alguna parte de la demanda o del escrito de presentación, en ejercicio de un eficaz acceso a la justicia, debemos considerar que esa firma puesta invento en la página 15 de una demanda de 45 hojas o páginas, es una demanda que satisface el requisito de procedibilidad. No importa en dónde esté, porque si bien es cierto que habitualmente se debe firmar al final, si está firmado el documento en cualquier parte, debemos garantizar el adecuado ejercicio del derecho de acceso a la información teniendo por satisfecho el requisito. Claro, tenemos que revisar si esa firma es una firma autógrafa o si evidentemente se trata de una fotocopia o de un facsímil, cualquiera que sea la forma de reproducción. Si encontramos la firma, vayamos ahora a buscar la fecha de presentación y la fecha de conocimiento del acto controvertido o la fecha de notificación. Esto nos hará más fácil, más sencillo y quizá más breve el trabajo. Ya si todos estos elementos están satisfechos, entonces tendremos que entrar a un análisis más cuidadoso para determinar si el actor comparece, promueve a nombre propio o bien si comparece por conducto de un representante, caso en el cual tendremos que analizar si esa calidad de representante satisface los requisitos de ley para que haga procedente el medio de impugnación. Todos estos elementos son metódicamente elaborados, analizados, para concluir si la demanda está bien o mal presentada, si el medio de impugnación procede o no procede. Y lo que estamos haciendo es un trabajo minucioso, un trabajo detallado, un trabajo con mucho cuidado desde el punto de vista jurídico para ahorrar esfuerzos en la elaboración del proyecto que en el caso corresponda. Una vez que están satisfechos todos los requisitos de procedibilidad, veamos qué hace falta para poder tener el caso particular en estado de dictar sentencia. Y aquí es en donde muchas veces nuestro derecho procesal electoral difiere de manera absoluta del derecho procesal civil, por ejemplo, o de cualquiera otra rama del derecho. En donde la instrucción es más compleja. En donde la instrucción empieza por la etapa postulatoria, continúa con la fase probatoria, luego la conclusiva, para terminar con la fase de juzgamiento, de sentencia o juicio propiamente dicho. Nuestro sistema es demasiado sencillo y demasiado completo al mismo tiempo, porque sabemos que existe una fase prejudicial, una fase prejudiccional que se lleva a cabo ante la autoridad responsable o el órgano partidista responsable. Tenemos que revisar si está integrado el expediente administrativo de manera completa, de manera cuidadosa y si con ello es suficiente para poder dictar un auto de admisión de la demanda, de cierre de instrucción, para poder elaborar el proyecto de sentencia que corresponda en el caso particular. En materia de pruebas, debemos ser sumamente cuidadosos. Muchas veces tenemos la idea de que la prueba documental consistente en testimonios notariales hacen prueba plena porque han sido expedidos por un fedatario público. No es suficiente que el fedatario público, en ejercicio de esa fe pública que el Estado le ha delegado para poder autenticar la existencia de hechos y actos jurídicos o de circunstancias o situaciones, es suficiente para tener, por cierto, lo que contiene el documento. Habrá que tener cuidado. ¿El notario público actuó conforme a la ley que le es aplicable? ¿Lo que está narrado en el caso de a la fe de hechos en el testimonio notarial tiene lógica y congruencia? ¿Realmente lo que dice el notario público le consta o hace constar lo que otro u otros le platicaron? Aquí es en donde ya entramos a una minuciosidad jurídica sumamente importante. Para poder hacer un análisis integral de la argumentación de las partes, del actor, del tercero interesado en su caso, del o los coadyuvantes, de la autoridad responsable o del órgano partidista responsable, más todo el cúmulo de pruebas que se deben analizar en congruencia con lo argumentado por las partes. Valorar los elementos de prueba no de manera aislada, sino haciendo un análisis conjunto, valorando, revisando y concluyendo. Y aquí es en donde también surgen otros elementos en materia probatoria con los cuales debemos tener mucho cuidado. Vemos, por regla, que los actores ofrecen como prueba la presuncional en su doble aspecto, legal y humano. Yo he preguntado constantemente, ¿es la presuncional una auténtica prueba? Para mí no. Si buscamos en la doctrina y en la legislación, en la jurisprudencia, qué es la prueba presuncional, nos dirán que es la presunción a la que arriba el juzgador a partir de hechos plenamente probados en el caso particular para el conocimiento de los hechos no probados. Una presunción humana. ¿Pero de quién es esa presunción humana? Del juez. ¿Cómo llega a esa conclusión más que a esa presunción el juzgador del análisis de los hechos aducidos, controvertidos y probados? ¿En qué momento llega a la conclusión? En el momento en el que valora las pruebas. ¿En qué momento valora las pruebas? Al dictar sentencia. Luego entonces esa presunción humana no es prueba, es conclusión, es la sentencia a la que arriba el juzgador después de haber analizado el caso concreto. La presunción legal. No hay ley sustantiva o procesal que no establezca que la presunción legal es la que se contiene en la ley. Es la presunción del legislador. Si es norma jurídica, si es norma legal, es parte del derecho y en consecuencia no necesita ser invocada, ofrecida o propuesta por las partes. El juez, como conocedor del derecho, debe conocer esa norma jurídica y la debe aplicar al caso concreto. Ahí está el viejo refrán latino de dame los hechos que yo te daré el derecho. Si la prueba presuncional legal es norma, es derecho que obliga al juez a aplicarla con independencia de que haya sido invocada o no por las partes. Y así vamos a encontrar muchos aspectos. El principio de exhaustividad, contrariamente a lo que establece nuestra tesis de jurisprudencia, que es un principio que debe agotar todo tribunal inferior por la posibilidad de que el superior revise y le diga que en algo se equivocó, es un principio que obliga a todos los juzgadores. No únicamente a los de rango inferior, procesalmente hablando, sino a todos. En esta semana, el miércoles de esta semana, se acaba de resolver un caso particularmente característico y caracterizado. Un caso de elecciones por usos y costumbres. Actualmente se habla de sistema normativo interno. Yo no sé qué quiso decir el legislador con esa expresión. Todo sistema normativo es interno, salvo el internacional, que no es externo, sino común a distintos estados, a distintos países. El derecho nacional o federal es interno de la federación, pero que interrelaciona a todas las entidades federativas. Es interno y externo para una entidad. Pero en fin, no me ocupo más del tema. Nada más para decirles cómo la minuciosidad también es para el legislador. Vean nuestra kilométrica ley procesal electoral, ley general del sistema de medios de impugnación en materia electoral. Si el legislador fuera minucioso, cuidadoso, no le hubiese puesto ese título, que además está autológico. No hay ley que no sea general y no debe haber ley que no sea sistemática. Pero en fin, son otros temas. Esto solo para ejemplificar que la exhaustividad y la minuciosidad es aplicable a todos, no solo al juez electoral o al auxiliar del juzgador electoral. Es a todos los jueces. Pero la minuciosidad además debe ser una característica de la vida. No solo es en la materia jurídica. Debe ser en todos los aspectos de nuestra actuación. Quizás sea una vertiente, una variante del perfeccionismo que muchos critican. Pero esto se debe oponer de manera tajante, sobre todo en países como el nuestro, en donde estamos acostumbrados al ahí se va, a hacer las cosas como Dios diga. Yo no creo que Dios para los creyentes pueda decir que hagamos las cosas al ahí se va. Debemos ser minuciosos en todo, en absolutamente todo. Pero volviendo al tema que nos ocupa, a la materia electoral. En este asunto que les decía, se acaba de resolver y que es de usos y costumbres, venía una ciudadana a demandar la nulidad de una elección porque no se respetó el derecho de las mujeres. En un primer análisis podríamos decir, ¿y quién es esta ciudadana para venir a ejercer una acción tuteladora de intereses colectivos de toda la comunidad femenina de su municipio? No tiene la titularidad de la acción tuitiva, solo hace valer su interés personal. Y por su interés personal no vamos a analizar y probablemente a revocar una elección. Y fue un tema de gran discusión en la ponencia entre todos los jóvenes abogados que integran la ponencia a mi cargo, para llegar a la conclusión de que no era solo el interés de la señora que venía a demandar, sino que se trataba del interés de todas las mujeres integrantes de esa comunidad, que probablemente por las circunstancias culturales, sociales o económicas no vinieron. Temor al marido. Acabamos de ver noticias en estos días de la violencia familiar, uno de los temas que yo he tratado por muchos años como profesor de derecho familiar desde 1976. Me es conocido el tema. Es comprensible que la mujer no venga a demandar, pero además el aspecto económico le permite a la mujer o al hombre inclusive venir a demandar abandonando su trabajo y gastando los recursos que probablemente no tenga. Pero bien, vino la señora, admitimos la demanda. No obstante que era una que impugnaba la validez de toda una elección, que alegaba a violación al principio de universalidad del voto, ya además de la realización de elecciones auténticas. Ella ya había cuestionado una asamblea anteriormente llevada a cabo en donde fueron excluidas, como por reglas excluyen usos y costumbres, a las mujeres. Y se quejó porque en la asamblea correspondiente, al elegir o al proponer elegir al tercer regidor, quisieron postular la candidatura de una mujer y se les dijo que no. Ante la demanda de nulidad de esa asamblea electiva se ordenó la reposición y se pensó que la reposición sólo podía ser a través de una nueva asamblea electiva. Fijada la fecha, iniciada la celebración de esta nueva asamblea, se dijo, se repone a partir del momento en que la señora dijo que se violó su derecho, es decir, a partir de la elección del primer regidor. Queda válida la elección del presidente municipal y del síndico y volvió a impugnar. Y en el análisis que se hizo en la ponencia, se llegó a la conclusión, que yo espero pronto sea una tesis de la sala, de que el procedimiento electivo es una unidad. En este caso era más comprensible, porque es una asamblea que se lleva a cabo en un día, que se inicia en la mañana y concluye en la tarde o en la noche, o al mediodía, dependiendo de las características. Y se dijo, la nulidad de la elección afecta a toda la elección, no únicamente la elección de los regidores. La violación del derecho de las mujeres, si bien es cierto que no está plenamente justificada a partir de la postulación de candidatos para presidente del municipio y para síndico, lo cierto es que tampoco hay ningún elemento que lleve a la conclusión de que sí hubo la posibilidad de que las mujeres se postularan como candidatas o que tuvieran derecho a votar para elegir presidente municipal. Todo esto nos llevó a un análisis integral del procedimiento electivo y a la conclusión de que si se había declarado antijurídica la asamblea anterior, la reposición tenía que ser integral. Esto nos lleva a la conclusión de que la sentencia dictada por la sala regional Jalapa tenía que ser revocada, se debía declarar la nulidad de la elección y ordenar la reposición desde el principio. Tal vez, sin pensar en ello, ha sido una sentencia tuteladora de los derechos humanos de la mujer principalmente. Pero no es pensar con perspectiva de género. Para mí esto es indebido, es inconstitucional, es desviar el principio de imparcialidad que debe tener el juzgador. Si no fuera una mujer, sino un hombre en circunstancias similares, mi propuesta de sentencia sería igual. ¿Cuál es la perspectiva que debemos tener en cuenta? La de igualdad de género, la de igualdad de hombres y mujeres. Yo como profesor de Derecho Civil he enseñado este principio de igualdad desde que he sido profesor, desde 1976. Porque así ha estado en el Código Civil del Distrito Federal, que era de aplicación en materia federal, desde 1928. De tal suerte que este principio, para mí, ha sido vigente formalmente desde ese año. ¿Qué nos ha faltado en la vida real? A ser sustantivo, a ser realidad social, ese principio. Pero todo esto nos lleva a recovecos que no son visibles, que tenemos que buscar en el cerebro, que tenemos que buscar en la formación social, intelectual, cultural, de todo tipo, de las personas. En donde la experiencia del juzgador, eso que llamamos y no podemos definir máximas de la experiencia, es lo que se va adquiriendo justamente con el transitar por la vida y sobre todo en la actividad jurisdiccional. ¿Qué es lo que debemos hacer? Todos, no únicamente los jueces electorales, aunque este módulo, esta sección del curso, sea de justicia electoral. Ser cuidadosos, ser detallistas, perdón la expresión. Analizar los expedientes con todo cuidado para tener en mente todas las constancias de autos. Ser exhaustivos, ser exhaustivos, buscar en la expresión de las partes, no sólo lo que dijeron, sino lo que quisieron decir. Si realmente los jueces somos conocedores del derecho, tenemos que impartir justicia a través del derecho a todos los justiciables que concurren a los tribunales. Ese es nuestro deber jurídico. Para eso nos pagan. Parte de la ética profesional y de la ética del juzgador es justamente estar preparado para resolver. Parte de la ética es prepararse para el cumplimiento de la función que nos es asignada o que hemos pedido y nos es otorgada. Para mí es antiético aceptar el desempeño de un cargo sin tener la capacidad profesional para ello. O haber recibido el don de ese cargo y mantenerse en el transcurso del tiempo sin prepararse para el adecuado cumplimiento del cargo. La ética nos debe llevar también al conocimiento, a la actualización, a la superación de la materia en la cual nos desempeñamos como jueces. Justamente esta circunstancia es la que a mí me anima, me impulsa a seguir siendo profesor de licenciatura o de posgrado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Porque sólo ese contacto con los jóvenes estudiantes, con la inquietud y a veces el desconocimiento de ellos, es como puedo y debo continuar actualizando mis conocimientos, quizá poniendo en duda mis convicciones para renovar o bien fortalecer esas convicciones personales. No nos podemos encerrar en la idea de que hemos llegado al máximo sitial y en consecuencia que lo sabemos todo, que lo podemos decir todo, que podemos resolver como queramos. La ética es regla permanente de la vida de todo profesional, para sólo hablar de ética profesional y que debe ser el principio rector de la conducta de un juzgador. Juez que no se actualiza, juez que no estudia, juez que no reflexiona, es un juez que incumple el principio ético que le impone la investidura. La toga, el birrete y el mallete que simbólicamente se nos ha dado, es una gran responsabilidad que sólo con ética se puede cumplir y que la historia nos juzgue si es que a la historia le interesa nuestra actuación. Muchas gracias y buena suerte en el curso que han asumido y que espero sea positivo para todos. Gracias.